Defensores, el alza del IVA va porque va, pero aquí la duda que surge entre el público es ¿se endeudarían antes de que suba el IVA? Fuimos a las calles y los preguntamos. ¡Ecuatorianos! Se armó el despelote. ¿Endeudarme en marzo? No. No porque creo que hay que tener responsabilidad económica y no me siento en la capacidad como para endeudarme de esa forma. A pesar de que, si bien es cierto que el IVA sube después, igual no me siento en la capacidad para tomar ese tipo de decisiones. No, la verdad es que no me endeudaría. Igual, comparto la opinión y espero que, o sea, es un efecto positivo el alza del IVA, pero no, no tomaría esa decisión. No, ni loco, ni loca. No. ¿Por qué? Porque yo no pago IVA. Porque soy de la tercera edad. No, no me endeudaría nunca. Ni en marzo, ni en abril, ni en nada. La situación está muy terrible. Yo soy súper responsable y pues no, no asumiría ninguna deuda. Depende de la deuda. Porque si yo tengo una deuda grande, lógicamente me conviene porque si no, ya me tengo que pagarle el IVA que sube. En cambio, ahora le pago el IVA en el momento en que saco la deuda grande. Como en un, por ejemplo, una cuestión inmobiliaria, una hipoteca. Prefiero sacar con lo de ahora y no con el IVA que viene el mes que viene. No.